El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar muchas informaciones. Tenemos bastante, por eso arranquemos de una vez. En Paragüitas, qué irresponsable el conductor de la buseta que se volcó hoy en lo bueno. ¿Por qué? Pues ya le van a ver la cara a usted ese conductor para que jamás lo vaya a contratar. ¿Cómo es posible que se le vara el vehículo y lo deja el carro no asegurado, sino con un freno de seguridad únicamente? No lo deja con el freno del motor ni nada, ni va a solicitar ayuda y no baja los pasajeros. Qué irresponsable. Se la van a meter toda. Ya el comandante de tránsito, el mayor Javier Sandoval de la Policía de Tránsito Metropolitana y el señor comandante de tránsito de Florida Blanca también se lo van a meter hasta el fondo para que aprenda a ser responsable un sujeto de estos que causó cinco heridos a esos en esa buseta en el barrio Paragüitas, en la carretera que comunica entre Bucarica y allá, ¿cómo es que se llama? Bucarica y bueno, el casco antiguo de Florida. Fue cuando el conductor del vehículo de servicio público descendió de él para hacer transbordo con otro bus de la misma empresa que el automotor rodó inesperadamente más de 15 metros y terminó en el fondo del barranco. Fue donde, mientras yo me bajo a buscar el siguiente bus para que no me pase, la buseta se empezó, se soltó sola y se fue hacia el abismo. Ocho de los 11 heridos fueron trasladados a la Fuscal y los tres restantes se movilizaron a pie hasta el centro médico más cercano ante la tardanza de la ambulancia. La gente, gracias a Dios, no fue tan grave porque una vía doble a una hora pico que van descendiendo y ascendiendo vehículos, tanto motos como carros, esto pudo ser peor, pudo haber ocasionado muertos. Confiando en Dios, los pasajeros salen ya más tarde de la clínica. Para las autoridades, el conductor cayó en una imprudencia al dejar el vehículo con sus pasajeros adentro con un seguro mecánico que no es garantía. Nada prudente y responsable, diría yo, con las vidas que iban dentro del vehículo de servicio público, que eran aproximadamente 10 o 12 pasajeros. El llamado de la Policía Nacional y de todas las autoridades es a que cuando se presenten esta clase de situaciones, tomen las medidas como corresponden de bajar primero los pasajeros y después sí verificar el estado técnico mecánico del vehículo. Tenemos muchas experiencias donde lastimosamente los conductores no toman estas medidas y se han perdido vidas en esta clase de accidentes. La movilidad en Florida Blanca sufrió traumas por más de tres horas al ser esta vía la única conexión habilitada para no tomar la autopista que está en obras del tercer carril. ¿Qué desgracia? Terrible. Por culpa de un irresponsable conductor que deberían sancionar con todo el peso de la ley. Porque ¿cómo es posible que se baje del carro con los pasajeros dentro y dice que va a parar otra buseta porque se le paró para que la otra buseta lo suba pero no baje los pasajeros y deja el carro a medio trancar? Gracias a Dios no hubo muertos. Donde haya muertos, imagina usted el problema que estaría. Hay una fundación que le permite a los niños enfermos de cáncer tener alivio a su enfermedad. ¿Cuál es? La Fundación Héroes de Vida que este fin de semana le pide a la ciudadanía que le regale una sonrisa, una sonrisa que regale amor, que regale felicidad en esta Navidad. El artista invitado, bueno, van a ser muchos los artistas invitados, va a estar el show de salsa y show de jardistas por parte de Pata Brava. Este próximo 19 de noviembre, este sábado, organiza Héroes por una Sonrisa Fundación Hop y también eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Sampío para que usted aproveche y dé algo que le nazca de corazón esta semana en la Fundación Hop. Fecha 19 de diciembre, en el Parque Sampío organiza la Fundación Hop y Fundación Héroes de Vida. Seguimos en impacto. Mire lo que dicen los bomberos con respecto a la contratación en Bucaramanga. Hay fallas en la contratación, por eso están protestando los bomberos de Bucaramanga. También los bomberos de Bucaramanga, señor alcalde Lucho Borges, para elevolas y exigirle al director cómo es posible que en tantos meses de gestión solamente el director lo que hizo fue ganarse un sueldo, porque mire, ¿qué pasó con el móvil que fue comprado hace el móvil 25, hace 14 meses, hace año y medio prácticamente, o hace un año, un poquito más de un año, que no sirve y se encuentra fuera de Bucaramanga? ¿Hace cuánto? Porque eso es plata de los bumangueses y bien por los bomberos que pelean por nosotros. La otorción de personal y la compra de equipos no se ha dado por parte de este director. Señor, los bomberos dan tristeza con los zapatos que tienen, los uniformes descoloridos, rotos, una vergüenza, cuando aquí tenemos que los comerciantes sí pagan el impuesto de ese comercio y parte de esa plata va para los bomberos y han pagado oportunamente. Entonces, ¿por qué si le han pagado, la alcaldía lo ha girado, por qué el comandante o el director de bomberos, perdón, no hace las cosas como deben ser? También la remodelación de la estación de Chimitá, porque no sirve la estación de Chimitá en caso de que se llegue a presentar un accidente por una pérdida o un derramamiento de crudo o un incendio en cualquiera de esos tanques de gas que están almacenando en Chimitá. El PIC, el Plan Institucional de Capacitación, no se ha cumplido. No se recibió capacitación en todo el 2015 por parte de las directivas hacia los bomberos. La entrega de comunicaciones a las empresas de vigilancia privada tampoco se ha cumplido. El daño de la fachada de la institución, dicen que le dieron un contrato por 252 millones de pesos. 252 mil millones valió la fachada, 252 mil millones, dice aquí. Ah no, 252 millones. Increíble, ¿no? Eso es un valor que a nadie le cabe en la cabeza. Falta la ambulancia, que la ambulancia no tiene certificación y no tiene la dotación hospitalaria. Y esa ambulancia prácticamente es la que está sirviendo en la ciudad, pero el director de bomberos ha servido por lo mismo que le sirven las tetas a nosotros los hombres. ¡Para nada! Qué tristeza con esos directores que por eso llegan politiqueros. El sindicato de bomberos por eso seguirá en pie de lucha por la institución de los bomberos y yo los voy a seguir apoyando. Porque a mí me parece aberrante que lleguen solo politiqueros como los... Bueno, no digo nada mejor, pero llegan mal. Ustedes ya saben qué es lo que iba a decir. Seguimos. La policía le está ofreciendo una recompensa millonaria para las personas que digan quién es, perdón, dónde está el alias Pichi, el delincuente más buscado ahorita porque se fugó a los guardianes del INPEC. Porque parece que los guardianes del INPEC están implicados en esa fuga, los guardianes que llevaban al reo, alias Pichi. Además, ya se sabe que fueron cuatro motos las que participaron. Él se subió en una, le pasaron la camisa para que se quitaran la camisa roja, se pusieron una camisa blanca, luego se pusieron otra, luego se pasó a otra moto, lo escondieron entre el barrio Villabel y el barrio Rosales de Florida Blanca y Ciudad Valencia. En ese barrio lo escondieron y alias Pichi dice que lo piensa sacar para Venezuela. Entonces, hay que estar pendiente. Si usted sabe que se ha ganado una recompensa bastante grande y que hace falta en esta Navidad, una buena recompensa por coger un delincuente. ¿Cuál es la recompensa que ofrece la policía y qué dice el señor general Nelson Ramírez? Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Nelson Ramírez, declaraciones de algunos ciudadanos han permitido avanzar rápidamente sobre el nuevo paradero de alias Pichi. Y también al modelo nacional de violencia comunitaria por 40, donde se vienen haciendo algunas revisiones de algunos lugares donde hemos logrado obtener la información que posiblemente pueda estar este delincuente. Se continúa con la búsqueda de información por parte de la ciudadanía que hemos recibido también algunos datos importantes e interesantes que esperamos nos den los resultados en los próximos días o en las próximas horas. Alias Pichi vadió una vez más a las autoridades en la mañana de este martes cuando estaba en una cita médica y se fugó por una de las ventanas del consultorio, así como se ve en las imágenes. El general Ramírez dijo que es responsabilidad del INPEC dar un permiso a un delincuente que no es la primera vez que huye de las autoridades. No hay que preguntar al INPEC porque realmente son ellos que tienen la responsabilidad. Nosotros fuimos informados de su fuga e inmediatamente desplegamos todo un operativo para lograr su recaptura nuevamente. Oscar Camargo, alias Pichi, es uno de los cinco más buscados en el área metropolitana de Bucaramanga por el delito de microtráfico al ser el cerebro y dueño de las ollas de estupefacientes del norte de la capital santandereana. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871, carbón y leña Cañaveral. Saludo motero a las televidentes que siguen con nosotros, especialmente a las televidentes, las nenas de Confitienda Real. Saludo para Linda Cantillo, Jennifer Duarte, Gabriela Martínez, Maritza Saavedra, Andrea Gutiérrez, Jenen Peña, por supuesto para don Luis Carlos y doña Elizabeth. Yo quisiera haberle echado la cuña para que vendieran muchas anchetas, pero como no quieren pautar porque no quieren gastar. Saludo para Rochi Salons, Rochi Sala de Belleza, para Rocío Mejía Angarita, estilista profesional en la carrera 25. Ahí está Rochi Salons. Saludos para donde hacen cortes, blower, tintes, trenzas, mechas, alisados, pedicure, manicure, maquillaje, limpieza facial, alisado con queratina, depilación en cera, tratamientos capilares. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche le atiende Rochi Salón. También saludo motero para su esposo Armando Amaya en Quirón. Y don Miguel Ángel Álvarez que nos ve en Florida Blanca y que le gusta ver impacto. Saludo motero para él. También para Gerardo Vázquez en la Concordia. Saludo motero. Ahora sí, vamos de una vez, vamos a mostrarles cómo el menú de la semana en Carbonileña es lo más rico, lo más delicioso. ¿Qué almorzamos hoy? Hoy en Carbonileña, bueno, lunes del Pacífico, martes hawaiano, miércoles del Charrito, 12 mil 500 pesos. Una deliciosa pozole. ¿Qué es pozole? Lo que dice abajo lo último del Charrito. Es una sopa donde lleva pollo, lleva carne, lleva una cosa espectacular. Ahí le sirvieron dos tortillas, déjela ahí, de frío, reprito, pollo desmechado, carne desmechada, picoloro, guacamole acompañada de nachos y pisolos. Pero mañana hay en Carbonileña, jueves del llanero. Déjela ahí para que más adelante la volvemos a pasar la misma, ya ahí, tranquilo. Para que en lo que nos hizo falta el pedacito, volvamos a meter esta parte, pero ya lo del menú del viernes y sábado. Entonces, mañana, viernes llanero en Carbonileña, 12 mil 500 pesos el almuerzo, pero lleva tremendo pedazo de carne de la llanera, media libra, 400 gramos de carne de la llanera, papa salada, plátano maduro con queso y bocadillo, sopa de arroz con menudencia, es una delicia. Mañana el almuerzo en Carbonileña. Seguimos. Los amigos de Tapizado la 21, los estamos saludando. Para el Tapizado de Motos, vulcanizado de la carrera 21 a 55-35. Henry Esteves y Pablo Candela nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias, saludo motero para ellos. Para Juan David, para Neidis, que están felices porque va ganando el Junior, 2 a 1, bien, bien. No mentiré, ellos son hinchas de otro equipo. Dos jóvenes universitarios, ¿se acuerdan los que mataron el lunes en la madrugada? Un camión, un furgón que venía cargado con hortalizas de Zipaquirá, bueno, de Boyacá. Lo cierto es que el tipo del furgón se metió al carril contrario. Un taxista que iba delante de la moto a los muchachos, cuando lo vio, pum, se tiró a los muchachos. La muchacha de 26 y el muchacho de 25, algo así, bueno, no sé cuáles las edades. Lo cierto era que dos jóvenes universitarios que iban ya para madrugada para coger la universidad. Ellos no alcanzaron a esquivar el camión, el taxi sí, si no, hubieran sido tres los muertos. Según las autoridades, una pareja de estudiantes universitarios murió en este accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Piedecuesta. Al parecer, el conductor del camión tipo turbo hizo una maniobra imprudente que le causó la muerte a los dos jóvenes. Las hipótesis que maneja nuestro grupo investigativo es de invasión de carril por parte del vehículo turbo, el cual venía cargado desde la ciudad o el municipio de Uitama con legumbres. Al parecer hubo una imprudencia por parte de este conductor y lamentablemente estamos reportando estas dos muertes en accidente de tránsito. También se conoció que en este choque múltiple que se presentó en la autopista que una Piedecuesta con Florida Blanca resultaron heridas dos personas. Cinco vehículos involucrados, un accidente múltiple, el cual lastimosamente también nos deja dos heridos, ninguno de consideración, pero pudo ser más grave este accidente. Las autoridades además confirmaron que un motociclista murió en la vía que comunica Piedecuesta con la Mesa de los Santos. Otro motociclista lastimosamente al parecer no tenía muy buena visibilidad, las hipótesis están por establecerse, estamos en la investigación de este accidente de tránsito. Según el reporte, las autoridades durante el día de hoy murieron tres personas y dos más resultaron heridas en accidentes de tránsito que se presentaron en el sur del área metropolitana de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Qué mano de desechables, de indigentes los que han llegado a Bucaramanga. De Cúcuta se están viniendo. De Cúcuta tenía aproximadamente una población de unos 3 mil indigentes. Los 3 bandas que se están disputando por el tráfico de estupefacientes allá en Cúcuta, en la frontera. Están matando ñeritos que están apareciendo muertos en el canal Bogotá, en todas partes de Cúcuta. Entonces, ¿qué pasa con el resto de ñeros y viciosos? Se están viniendo para Bucaramanga. ¿Sabe dónde se están quedando la mayoría? En el parque de los periodistas, ahí en la carrera 15 con la avenida La Rosita, al lado del Éxito. Toda la avenida La Rosita es dormidero de locos y es sanitario de locos, poposeadero de locos. ¡Qué terrible! ¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobierno? ¿Qué está haciendo la alcaldía de Bucaramanga? Nos preguntamos. Porque aquí la ciudad se llenó nuevamente de indigentes. Ahora van a seguir atracando, señoras, a los niños le van a seguir robando los bolsos, a los abuelitos que van a misa a la iglesia también les roban. Es una cantidad de desechables que están llegando a Bucaramanga, pero una cosa impresionante. No sé qué va a hacer la Secretaría de Gobierno y la misma policía, porque es un problema grandísimo. Se va a aumentar el consumo de estupefacientes y también se pueden incrementar las muertes aquí en Bucaramanga y va a ser un problema para todos. Motolubricante La Concordia. Motolubricante La Concordia es donde yo le cambio el aceite a mi moto, porque a mí me venden el aceite que es legal, no aceite chiviado, porque, ojo, usted a veces por economizarse 5 o 10 mil pesos, resulta que le venden un aceite chiviado, el aceite que le daña el motor, que le daña la moto. Y usted, pensando qué ahorro, le va a salir más caro porque la moto se le puede dañar la caja, la transmisión, lo que sea. Entonces, pilas, yo les recomiendo, yo les advierto que aceite chiviado es mucho. Vaya a Motolubricante La Concordia porque el aceite más barato es a granel y es de calidad. En la calle 50, 18-27, Motolubricante La Concordia y Motolubricante Santa Fe, en la calle 50 con carrera 18. Lo atienden Marcos, Margarita, también Sergéi, bueno, todos los muchachos allá, pues, de donde mi amigo Marcos. Ya saben todos ustedes. Bueno, saludos para Yolima Pérez, en Zipaquirá, para Laura Castañeda, que nos está sintonizando con su papito, Pedro Castañeda. Don Pedro, el Dios Todopoderoso me le conceda mucha salud, lo recupere muy rápido. Dios bendiga esa recuperación para que pase su manas oradoras sobre su cuerpo y se recupere y pueda seguir disfrutando a su esposa y a sus hijitas. Dios me lo bendiga y pronta recuperación, mi amigo Don Pedro. Cuando usted se le daña la tablet, se le daña el PC, se le daña el portátil, ¿qué piensa? O sea, yo, a mí cuando me pasa eso, yo voy a Wiltec, en el Centro Comercial Gratamira, ahí en el tercer piso, vea, ese es el local. El que queda en todas las esquinas, subiendo las escaleras, apenas usted la sube, se encuentra usted a mano izquierda de frente con ese local. Centro Comercial Gratamira, tercer piso, local 310. Problemas con tu MAC, con lo que necesite, llame a esos números telefónicos. 6, 57, 86, 16, 3, 18, 5, 18, 92, 22, para que le arregle los portátiles, la tablet. Y es uno de los pocos centros de servicio técnico autorizado para Apple o Apple, como dicen allí. Entonces ya saben ustedes, para Mac, iMac, iPhone, iPad, bueno, para todos. Seguimos. Mostrémosle ahora a los televidentes de impacto cómo es que, hoy estoy con esta cámara, qué pena, Yadid, Yadid y Juan Camilo, Yadid Moreno y Juan Camilo Torres, Camilo Torres, como el prócer de la independencia. Esos son los que nos están acompañando esta noche en el Switcher. Un muerto, ah, bueno, se fue en la vida de los santos, ¿no? ¿Lo estamos con maravera o no tenemos? ¿Sí? Ah, es que cuando usted piensa en la depilación de las piernas o la de las axilas o de la zona pública, usted puede pagar una tarifa única de 50 mil pesos, pero a usted no lo amarran con que tiene que ser un paquete completo, sino usted va al Cañaveral, llama al 638-4965 y ahí donde se ve ese local, en el segundo piso, está Marabella Banity Center. Tarifa única para que usted le depilen las axilas, le depilen el bigote, le depilen las piernas, en fin, y los hombres nos depilemos la barba para que no nos vuelva a salir y no seamos esclavos de las cuchillas o de las cortadas. El artículo 37 de la ley 1383 dice que nosotros no podemos adelantar en doble línea continua la carretera. Hay que evitarse esos accidentes. En la vida, tu vida vale. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Canal TRO. El Canal TRO no, hay que quitarle pedacito quizá. Bueno, lo cierto es que porque, por no respetar y por adelantar en doble línea como le pasó al Campo Purgonesio, fue el que mató a los dos estudiantes universitarios y el otro muchacho que venía de la Mesa de los Santos y al llegar en una curva se salió, se mató, venía en una moto. Y el otro accidente donde también cinco vehículos estuvieron involucrados ayer, fue ayer, anteayer en la autopista Pidecuesta, Florida Blanca. Carbonileña, hay una promoción espectacular, ¿cuál es? En Carbonileña, combos del mediodía, no alcanzo a verlos. En Carbonileña usted puede almorzar cualquiera del menú de la semana o combos al mediodía. Si usted quiere almorzar con una hamburguesa, la puede hacer, exacto, eso ya, eso sí no son unas truchas. El combo es de mediodía de lunes a sábado. Usted dice, bueno, yo quiero un almuerzo con punta de anca, entonces le dan sopa, papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada, todo por 12 mil 500. Es que usted lo quiere con chata, entonces le dan esos, el acompañamiento. O si usted quiere almorzar con un filete de pechuga de 400 gramos, o media libra de carne de cerdo, también de lomo de cerdo, sin grasa, o una hamburguesa de 11 mil pesos, o una hamburguesa mixta de 13 mil, o una hamburguesa sencilla de 9 mil, le dan la sopita también en Carbonileña, y fuera de eso le dan la gaseosa o del jugo. Aproveche los combos del mediodía en Carbonileña, mañana es delicioso. Seguimos, saludos para Dizarbel, una nena que trabaja allí, que es fanática de Impacto, me encanta que hoy fuimos a comprar allá y nos saludó. Para Sandra Zúñiga, que vive en Piedecuesta, en la urbanización, en el barrio San Carlos de Piedecuesta, saludos motero. Y hoy me arreglaron el cinturón para el gimnasio, porque tenemos una hernia discal que Dios quiera que nos recuperemos pronto. Hay un tipo que es un arrecho para eso, como decimos los santandereanos. Se llama Multiservicios Fabián. Fabián, usted es un duro. Saludo motero, hermano. Por eso usted nunca le va a faltar el trabajo. Siempre tendrá la bendición de Dios, porque usted es una gran persona, un buen trabajador que hace las cosas honestas, rápidas y bien. Por eso la gente le gusta. Usted no acumula, como muchos que acumulan todos los trabajos. Ese hombre le va a hacer los trabajos de una Multiservicios Fabián. Arreglo de bolsos, calzado, correas, maletas, cambio de cierres, costura de plantillas, reveteado. En la calle 33 con carrera 12, al lado de la esquina, está Multiservicios Fabián. Saludo motero para él y todos los muchachos que trabajan con Multiservicios Fabián. En la calle 33 con carrera 12. Mire la tristeza que tienen los niños, hijos de los policías, porque el 24 de diciembre, su mamá policía o su papá policía no van a poder celebrar con ellos porque están cuidándonos a nosotros. En esta Navidad, mi mamá no va a poder acompañarnos. Mi papá, mi papá no va a poder estar porque está trabajando. El trabajo de mi mamá es impresionante. Que no es cualquier trabajo. No va a poder comer la cena que hizo la abuela. Libera a la tía Lourdes que vino de lejos. Cosas de Navidad. Porque él hizo un compromiso. El compromiso de estar siempre ahí con Colombia. En el fondo sé que él nos está cuidando. Y está cuidando a toda Colombia. Para que tengamos una Navidad tranquila y en paz. Mamá, yo estoy muy orgullosa de usted. Estoy orgullosa de todo lo que haces. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias por darnos la Navidad que nos merece, mami. Te amo y Feliz Navidad. Feliz Navidad me hace falta, te amo. Mamá, Feliz Navidad, te amo. Te quiero, mami. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, papá. Estoy muy contenta y orgullosa de ser la hija de un policía de Colombia. Por plaz, chipichape y santandereana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Por plaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral, en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto. Mire, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, en todas partes, los delincuentes están usando pistolas neumáticas. Ya el gobierno debe ponerse en la tarea, junto con la policía, de judicializar a quien tenga siquiera una pistola que no sea de juguete. Que no sea de arma de fuego. Porque es que con las pistolas de juguete están atracando. Y uno no le va a preguntar al atracador, Oiga, ¿usted con qué me está atracando? ¿Con una pistola de balines de gaso o una pistola de verdad? Un arma de fuego. Entonces, cuando los cogen, a usted le roban todo. Le da un pleteo grandísimo, le pueden cometer. Pero cuando los cogen, los dejan libres porque el arma que llegaban era una pistola de juguete. Eso pasa en Barranca Bermeja, pasa aquí en todas partes y hay que judicializar a esa gente también. El uso de pistolas de balines ahora se hace frecuente para los delincuentes sorprender a sus víctimas. Los últimos hurtos registrados en la ciudad vienen siendo presentados bajo esta modalidad. Sí, es fácil conseguirla porque en cualquier sitio donde las vendan, en cualquier San Andresito, las personas llegan y las compran y no tienen ninguna restricción así fuerte que digamos. Pues sabemos nosotros que a cualquier ciudadano que le encontremos un arma de balines que la aporte dentro de las pretinas, esa arma automáticamente nosotros podemos actuar contra ella. Pero si la tienen en un bolso, la tienen por allá en otro sitio, pues esa arma es legal aquí en Colombia. Sin embargo, pues esperamos que a futuro se reglamente esta situación. La advertencia es para aquellos ciudadanos que no solicitan el servicio de acompañamiento al momento de retirar fuertes sumas de dinero en entidades bancarias. Pues en algunos casos, sobre todo cuando se movilizan con dinero, creemos nosotros que sí hay alguna imprudencia. Y esa imprudencia, sabemos que estamos bastante sensibles y por ende queremos que las personas que retiran su dinero y que andan con ciertos elementos que pueden ser llamativos para estas personas, por favor háganse en acompañar de la Policía Nacional. Las campañas de prevención adelantadas en la ciudad por parte de la Policía Nacional es con el fin de disminuir los fenómenos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana en esta época decembrina. Dios quiera que le pongan orden, le pongan juicio a eso, porque con un arma de juguete pueden atracar y pueden hacerle daño a alguien. Pero a uno no le va a preguntar al ladrón si lo está atracando, lo va a herir y si el arma que tiene es de juguete o es de balines o es de verdad. Increíble, pero eso pasa. Cuando usted quiera comer rico, por ejemplo, va la esposa, va el esposo, ¿qué hace? Pues tiene que pagar tres comidas, pero en Carbonileña tiene la opción de que disfrute los martes y los jueves, compra dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. ¿En dónde? En Carbonileña del Parque Turbay, o puede usted pedir al 695-3756. En Carbonileña de Cañaveral, 684-0576. En Carbonileña del Muti, diagonal a la Iglesia de la Consolata, 683-7679. O en el Centro Comercial de la Cuesta, si usted vive en Pidecuesta, un retoque, 639-6284. Para que disfrute todos los martes y jueves, dos por tres, en Carbonileña. Un cabo del Ejército, hace muchos años, es un rata miserable de esos que se infiltran en las organizaciones, instituciones del Estado como nuestro glorioso Ejército Nacional, para delinquir. Resulta que hace muchos años, la policía y las autoridades de inteligencia del Ejército capturaron a alias El Iguano, un paramilitar que hizo muchísimo daño en el Catatumbo y en la zona del norte de Santander, en municipios de Sardinata, Ocañas, El Zulia, en Cúcuta, en Tibú, en muchas partes. Era el comandante paramilitar del bloque de frontera. Increíble, pero ese Iguano, un criminal que no pagó cárcel, ya está libre. Ya está libre, el criminal ese. Tanta gente que mandó matar, tanta gente que hizo daño. Y un cabo del Ejército, cuando la policía capturó al tipo, se metió, lo ayudó a liberar de la clínica. El tipo se le voló y siguió cometiendo daños, siguió haciendo daños. Este cabo del Ejército está en Berracado, dice que porque no han reparado las víctimas de los paramilitares y no han reparado las víctimas de la FARC y está en la cárcel, el miserable este. Amaris Machado, alias Cabo Machado, fue el cerebro de la fuga de película de su jefe, alias El Iguano, de la clínica Samanes de Cúcuta, el 23 de noviembre de 2010. Tres años antes, en 1997, Amaris Machado abandonó el batallón de Ocaña con el rango de sargento primero para unirse al bloque Catatumbo de las Autodefensas, donde conoció a Jorge Iván Laverde, El Iguano. Hoy, este hombre desde la cárcel de Cúcuta le pide al Gobierno Nacional que cumpla con los familiares de las víctimas que él, en parte, colaboró para asesinarlas. Los grandes compañeros cumplieron al 100%, pero el Gobierno Nacional no le ha cumplido los movilizados y tampoco le ha cumplido el personal de víctimas. Es que en estos momentos el problema es la víctima. ¿Por qué la víctima? Porque el Gobierno todavía no le han dado el subsidio económico, la ayuda económica. Dijo que ellos, como desmovilizados, han cumplido, pero el Gobierno no. Para mí es un secreto, aquí están todas las víctimas en bloque Catatumbo, no le han pagado a nadie, no le han dado ninguna ayuda económica. Es preocupante, antes de que los medios de comunicación sepan la verdad y que el pueblo colombiano sepa la verdad, porque están inventando un poco de conflicto con la FARC y todavía no le han solucionado a las víctimas de la autodefensa. Existen 230 mil víctimas de las autodefensas entre desplazados, despojados de tierra, desaparecidos, secuestrados y asesinados. ¿Qué tal un tipo que le hizo tanto daño? ¿Por qué no pensó antes de hacer y ahora sí que reclamando por las personas que le hizo daño también? Ay Dios, debieron haberse evitado todo eso. Cuando usted necesite que le arreglen el computador, el portátil, el celular, el iPad, el Apple o Apple, como dicen ellos, el Mac, el iMac, el iPhone, el iPad, la tableta, los cargadores, los portátiles, piense en Wiltec, en el centro comercial Gratamira, en el tercer piso, local 310, o usted puede llamar al 657-86-16, 318-518-92-22. Un hombre de Dios, Wilmer y su esposa, los atienden ahí en Soluciones para sus equipos de tecnología, allí en ese local, en toda la esquina, subiendo las escaleras al tercer piso del centro comercial Gratamira, en la carrera 33, con calle 49 y 50. Bueno, ahí está Wiltec, para que usted esté pendiente. Y le recomiendo porque este es un muchacho de Dios, un hombre de Dios, honesto, leal, trabajador y muy eficiente. ¡Qué bendición contar con personas así! Saludo, motero. En la obvia Ocaña, Río de Oro, resulta que la policía instaló un retén y en el retén está prohibido, como siempre, comercializar pólvora. Y en el retén encontraron a un señor que llevaba, pero cantidad de pólvora, lleva más de 50 kilos de pólvora para negociar. Y bueno, ¿y usted para dónde es esa pólvora? ¡No, es que esa pólvora es para los chinos míos! ¿A ver cómo es que hablan los huichos, los de Ocaña? No, vea, ¿qué es la pólvora que la llevo para los chinos míos, para que quemen ahorita de Navidad? Pues la pólvora es que hay que llevar para ellos, así como hablan los cañeros, los huichos. ¿Y qué pasó? La policía no le quedó, comió cuento, lo capturó y le comisó la pólvora. Resulta que, según las autoridades, la pólvora incautada sería para los hijos de este hombre que señalan de comercializar huecos pirotécnicos en menores de edad. Esto fue lo que más llamó la atención a los policías que estaban haciendo los controles en la vía que dio Ocaña conduce a Río de Oro, César. La importación de 50 kilos de pólvora a un señor, padre, familia y que dentro del desarrollo de todas las pesquisas que están haciendo era para la celebración, entre comillas, de las actividades de Navidad. El operativo se realizó gracias a las informaciones suministradas por integrantes de la red de apoyo que daban cuenta que en el guarda equipaje del vehículo estaba transportada la pólvora de forma inadecuada. Entre los elementos incautados se encontraron recámara, voladores, tumbarranchos, volcanes, mechas y cohetes, avaluados todos en dos millones de pesos. Y tenemos una coordinación específica con ellos para, dentro de las atribuciones que le da la ley a ellos, hacer unas restricciones y hacer unas comercializaciones también controladas con gente que tenga la capacidad de manipular esos elementos. Además de las secuelas que dejan las quemaduras con la pólvora, son irreversibles sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, por lo que las autoridades piden a los padres de familia no comprar pólvora a sus hijos. Y aquellos que sepan, denunciar la fabricación, venta o uso de material pirotécnico a la línea única de emergencia 1-2-3. Hay sitios autorizados, pero pirotecnia que se vende para manejo responsable, para fiestas, organizaciones, para eventos especiales y con responsables, con responsabilidad. ¿Quién lo hace? Mi amigo Fernando Balaguera, los Balaguera, que es una tradición. Saludos para Víctor Hugo, para Carmen Elisa, para Fernando. También saludo para Don Daniel Serrano, de Motomotriz Serrano. Las motos Yamaha yo las compro y recomiendo que las compren allá porque él es una gran persona, es un gran amigo. También saludo motero para los trabajadores y los técnicos de Joyapabón, Yamaha Joyapabón. Para Carlito Durán, de Yamaha Motos, de Ingenio Camacho, en la calle 45 con carrera 23. Ahí está mi amigo, bueno, todos los muchachos que trabajan en Yamaha Motos. Saludo motero también para los amigos de Suzuki Motoriente. Si usted quiere pasarla muy rico con una compañera, con un compañero, con un amigo, quiere ir a tomarse algo, vaya a Carbonileña. Mire, hay limonadas Berris, que vale 5 mil pesos, que es con uva negra. La limonada jamaica vale 7 mil, que es con maracuyá, con cereza, licor de menta, con limón. Bueno, la limonada de panela es 3 mil clientes, pero muy rica, granizada, hierbabuena, con 5 mil. Limonada cerezada, limonada de coco, vale 6 mil pesos. La malteada, ron con pasas, 7 mil. Oreo, vale 7 mil. La de vainilla, 7 mil. La de chocolate, vale 7 mil. La de fresa, 7 mil. Las granizadas de mora, mango, fresa, maracuyá, a 5 mil pesos, solo en Carbonileña, en la carrera 27. Y tenemos cocteles, o los cocteles los mostramos más luego, como ustedes digan. Los cocteles, de todas maneras en Carbonileña, todo es más delicioso. Más adelante lo vamos a mostrar, los cocteles. Ahora mostrémosle cómo en el barrio Villarrosa, dos ratas, dos atracadores de taxistas, hicieron de las suyas. Resulta que el taxista tenía el botón de pánico, avisó a las autoridades y capturaron a estos dos miserables ratas. Son muchos los taxistas que todos los días, a pesar del botón de pánico, son atracados por estos sinvergüenzas que hay que darles espiso. Estos son los dos delincuentes capturados por agentes de la policía cuando hurtaban las pertenencias al conductor de un taxi en una calle de la capital santandereana. Un joven de 18 y otro de 20 años, los cuales momentos antes habían hurtado mediante intimeación de arma blanca y arma de juego a un taxista por el sector del barrio Villarrosa. Según los taxistas, la ciudad está insegura, ya que no solamente estos casos se presentan en el norte de la capital santandereana. Todo está inseguro, por el norte, por cabecera, por todas partes que encuentran ustedes vandalismo, para el sur. Eso ahorita ya hay mucho, mucho ladronismo, atracando los taxis la gente, atracándole los celulares y todas las cosas. Roque Julio es uno de los conductores de taxi que ha sido víctima de los ladrones. Dijo que su caso ocurrió este fin de semana en el centro de Bucaramanga. En lo que va de este año, según la policía han sido capturadas 34 personas por el delito de hurto a conductores de servicio público de transporte y de empresas de productos de consumo masivo, especialmente en el norte de la ciudad. Y ojalá los policías, cuando los taxistas o cuando los ciudadanos cojan a un rata, hombre, lleguen tardecito, demórense un poquito, porque ustedes saben, señores policías, que ustedes cogen a esos ratas y ustedes a veces, por ejemplo, están terminando turno, por decir algo. Cogen un rata y tienen que esperar, hacer el informe, ir a la fiscalía. Ustedes se matan haciendo un proceso grandísimo. Y cuando llegan a la fiscalía, lo llevan ante el juez de control de garantías al rata capturado y resulta que al rata el juez de control de garantías lo deja libre. Entonces, tanto que se jodieron ustedes la piedra. Por eso, demórense un poquitico cuando los ciudadanos cojamos a esos ratas, les quememos la moto y les demos de la mula, porque hay que acabar esas sinvergüenzas que no quieren trabajar, quieren vivir como vagos, pero sin trabajar y sin hacer nada, y en cambio estoy haciéndole daño a las personas. En Carbone y Leña, ahora, cambiamos de cámara, hay carta de cocteles, hay cocteles. Los jueves, viernes y sábado, granizadas, hay Margarita Blue Ice, que vale 13 mil 500, que tiene, bueno, tiene limón, tequila, curazado y triple ice. Tiene el daiquiri de fresa, que vale 13 mil 500, que es limón, pulpi de fruta, ron, frozen bourbon, que tiene el limón, campari, fresa, mora, vodka, que vale lo mismo, 13 mil 500. El Golden, que trae naranja, cuco de maracuyá, de mango, vodka, cocteles deliciosos. Usted se toma uno, dos y paga solamente uno, el de su pareja. O un coctel Bible, que tiene vodka, tequila, ron, whisky, melón, limón, maracuyá, por 15 mil. El Margarita Pasión, que tiene maracuyá, limón, tequila, triple sec, que vale 14 mil. Y el mojito cubano, delicioso, me gustan esos mojitos, que tiene limón, hierbovena, azúcar y ron. El tequila sunrise, que tiene limón, perdón, tiene naranja, tequila y granadina. El Pink Panther, la Pantera Rosa, tiene cola, vodka, limón y cereza. El Blue Sky, que tiene ron, limón, curazado, el whisky sur. Tiene el German Boy, la Milberg, también tiene whisky. ¿Qué es el otro? Bueno, de todo, en Carbonileña, en el Parque Turbay. Mañana jueves, el viernes y sábado, y además hay música en vivo para que usted disfrute en Carbonileña todas las delicias que hay allí. No solamente las comidas, sino los coheteles y todo lo rico que se ve en Carbonileña. Seguimos. Hay familias que por lo menos, uno como familia, yo firmé un formato, una planilla, que si yo me muero y si mis manos sirven, si mis ojos sirven, si mi corazón sirve, si mis genitales sirven, lo que sirva de mí, que me lo saquen y que no entierren sino el cascarón allá. O no entierren, no, que lo quemen, porque yo ni que era eso. Que no se pierdan esos órganos, porque esos órganos que me pueden quitar a mí en caso de muerte, le pueden servir para que otras personas vivan. La muerte de una persona es vida para otros, pero hay familias que se oponen y no dejan que a sus familiares le sacan o los ojos o que le saquen el corazón, los riñones, el hígado, nada, ni un pulmón. Y triste, ¿para qué va a servir? En cambio, qué bonito saber que mi familiar, mi hijo o mi papá o mi mamá, bueno, que se muera y que yo le done los órganos, que esos órganos le van a servir, ¿a quién? A otra persona y yo más adelante ve a esa persona como si fuera el ser querido que yo perdí, porque yo fui consciente en esa campaña de donación de órganos. ¿Usted sí sería consciente? ¿Usted donaría esos órganos? Dígale a su familia. Lo importante es que en vida todos puedan dejar socializada esta decisión de ser donantes de órganos y desde ya pueden iniciar ese proceso de carnetización a través de www.ins.gov.co. Que casi el 50%, a pesar de que encontramos personas que fallecen por consecuencia de la violencia o del trauma que existe por accidentes de tránsito, no se pueden disponer de órganos porque la familia se opone en un 50% a que estos órganos puedan ser utilizados para salvar otra vida humana. Por cada donante se salvan 53 vidas, pero en el momento en Santander, 240 personas están en la lista de espera por falta de un órgano o tejido. El primer órgano que es el que está siendo solicitado que es riñón. Estos pacientes están en una hemodiálisis, en una máquina, en donde cada dos días o cada tres días esa máquina está supliendo su riñón, lo cual pues el paciente tiene una calidad de vida muy precaria porque está sometido básicamente a una máquina. Si esta máquina falla, pues el paciente muere, ¿sí? Y esto se obvia con el trasplante renal, que es muy exitoso. Los trasplantes de órganos han salvado infinidad de vidas, pero la falta de donantes ha generado que muchas mueran esperando. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No se les olvide que el sábado tenemos la gran jornada de donación de regalos de la Fundación Jod. Para que usted apoye a Silvia Rincón, que junto con la Orquesta del Ejército. Va a estar la Orquesta del Ejército desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque San Pío. Va también a estar el show de la policía. Va a estar también el show de los Jarlistas de Patabraba y el grupo, el club de Jarlistas, los fariseos. Saludo a Patabraba, saludo a Motero. Saludo a Motero también para César el Suave, bailarín de salsa. Para Héctor Fabio Caicedo, bailarín de salsa. Para la Escuela de Salsa Latin Dance, que también se va a presentar allí. Henry Torres, el loco que está en sintonía, el loquito de los bomberos. También para que... Ah, bueno, aquí no es que no alcanzamos a mandar a subir. Pero Luis Santana es un diseñador que fabrica las camisetas, la publicidad muy bacana en los jerseys, en los buzos. Le hace la mayoría de los buzos, de los jerseys, con unos estapados espectaculares a los clubes de motos, clubes de carros. A las empresas también se lo puede hacer. Ahí fabrican uniformes deportivos personalizados para todo tipo de deporte. Jerseys para clubes y dotaciones empresariales. Si usted necesita, vaya para el año entrante, uniformar a sus empleados, a los miembros de su club deportivo, al equipo de fútbol, lo que sea, o al club de motos, pues hombre, vaya guardando este número telefónico que le voy a dar para que les empiecen a pedir cotizaciones. Entonces, contactos 315-668-7757, para que usted pueda, el mayor riesgo es atreverse a ser el mejor, con Luis Santana LD, es por diseños, hay ratos diseños, creo que es, saludo motero para él. La policía tiene una serie de recomendaciones en esta Navidad, para que las personas no seamos víctimas de los delincuentes, porque con la llamada millonaria puede caer alguien, puede caer alguien con el cuentico de que le van a ayudar el cajero electrónico, revise el cajero electrónico, si no tiene cámaras arriba, no tiene dispositivos extraños, hágale así. Yo cuando entro a un cajero, lo primero que hago es mirar que no tenga cámara arriba, le cago aquí, le muevo donde saca el dinero, donde le meto la tarjeta, le muevo todo, porque uno nunca sabe quién le haya metido cualquier truco para robar y poderle robar la plata a uno. Por eso, estas son las advertencias, préstale atención. Los delincuentes no duermen, siempre están expectantes a que sus víctimas den la oportunidad para atacarlas, por eso la Policía Nacional recalca sus recomendaciones. Que cada vez que hagamos retiros de algunos cajeros electrónicos, miremos que ellos como tal no tengan dispositivos que delincuentes utilizan para así poderse apoderar del dinero bajo maniobras fraudulentas. Hagamos la compañía de policías, nunca, nunca dé información a terceras personas al respecto. Igualmente, el tema con los paquetes chilenos, una ley delictiva en la cual para estas épocas navideñas afloran y aquellas personas que se dedican a esa actividad ilícita siempre mantienen a alerta de encontrar personas o ciudadanos que de una u otra manera pueden ser víctimas de este flagelo delictivo. Estar alerta con los niños, las compras y no ser confiados también hacen parte de las recomendaciones a atender. Mantengamos especialmente mucho cuidado con nuestros hijos. Es de vital importancia mantener siempre al lado y bajo cuidado de un adulto a ellos. Importante la no manipulación de la pólvora. Eso conlleva de pronto a quemar el futuro, no únicamente de nuestros hijos, sino de cualquiera de nuestras familias. También no hagamos y exageremos el uso del alcohol. Pues para estas épocas siempre tenemos licor adulterado, que la cual la ingesta al mismo puede causar cualquier tipo de lesión en la salud, inclusive hasta la muerte. Para evitar que usted sea blanco de todos estos delitos, la Policía Nacional trabaja con diversos dispositivos especiales de seguridad para garantizar que usted pueda transitar por las vías y disfrutar de esta época decembrina en completa tranquilidad. Los hurtos en las calles no son los únicos que se registran o los hechos de delincuencia de los que pueden ser víctimas de las personas. Pues aquellos que deciden viajar a otras ciudades y dejan sus viviendas solas también podrían estar siendo blanco de los ladrones. Por eso acatar las recomendaciones de las autoridades es una de las mejores opciones para usted evitar ser víctima. Esta es la información hasta el momento. Merlin Moto Oriente Noticias. Feliz tarde. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. No se les olvide que cuando usted tenga dificultades con la moto, porque hay que estar revisándole el aceite. A la moto no es solamente darle pata y gasolina, no. Hay que echarle aceitico, hay que revisarle. Y cuando usted eche aceite, que usted no vaya donde le vendan el aceite más barato, porque de pronto le pueden vender aceite chiviado que le daña el motor o la caja. Y usted por ahorrarse 5 mil pesos puede producirle un daño que le vale 300 mil o un millón o tres millones de pesos porque se tiró la moto, porque le echó un aceite maluco. Es que están chiviando todos los aceites. Por eso los mecánicos y los cambiadores de aceite importantes que rompan el envase para que no haya problema. Mire, antes de ir con la siguiente noticia, que Yadir está reclamando la cheta de Navidad, yo también a los empresarios, a los amigos, les estoy reclamando la cheta para que nos envíen ya la chetica, el gerente, la terminal de transportes, ¿cuál otro? Lancet, cámara de esa alarma, en el centro comercial, busca centro del tercer piso para que usted vigile desde su celular, su casa o su negocio. Y tenga, verdad, una mucha tranquilidad que usted, su negocio está vigilado por las cámaras y tiene usted material probatorio. Lancet, cámara de esa alarma, estamos esperando también. Estamos esperando de todos los amigos de Bucacentro, de todos los amigos de Gratamira, de los amigos de la terminal de transporte, Wilson Mora Cadena, en fin, de todos. Bueno, ¿cuál es la publicidad que le estamos diciendo cuando usted necesite un buen diseño? El mayor riesgo es ser mejor, atrévete, 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 con LD Sport, fabrican uniformes deportivos personalizados para todo tipo de deporte, para jerseys, para clubes y dotaciones empresariales. Usted puede llamar, mire qué bonito que es, todos esos son trabajos de ellos, los uniformes para el colegio, para las porristas, para los clubes de motos, para las empresas, fabríquenlos, mire, pídanos cotización al 315-668-7757. ¿Qué otras tenemos? ¿Tenemos la otra? ¿No? ¿O de una? Bueno, ah, esta, mire el buzo tan espectacular que me fabricaron, mañana me lo voy a poner. Dice, impacto, José Velázquez es el defensor, José Velázquez y el número 11, que es mi número de nacimiento, el mes en que nacimos. Entonces, ese es lo que me diseñó mi amigo Luis Santana. Y tenemos la otra imagen, que es donde también Luis Santana nos diseñó el buzo, porque representamos a la veeduría ciudadana Poder Motero. Bien, Luis Santana, ya saben ustedes, cuando necesiten hacer un buzo, o el uniforme especial sea así, con este tipo de jerseys. Seguimos el impacto. Vamos a mostrarles cómo en Barranca Berbeja, la policía capturó varios miembros del clan Úsuga, que venían traficando, que venían amenazando, que venían matando, que controlaban la extorsión, que controlaban el fleteo y los robos en Barranca Berbeja. Gracias a Dios tenemos buenos policías. Parte de tranquilidad entrega el comandante del batallón especial y energético vial número 7 a los habitantes de la comuna 1, tras la captura de cinco personas, al parecer integrantes del clan narcotraficante Úsuga. Se logra la captura de cuatro sujetos, perdón, cinco sujetos pertenecientes al clan Úsuga, los cuales están dedicados en el municipio de Barranca Berbeja al microtráfico, a la extorsión y al sicariato. Luego de esta importante labor de investigación por parte del CTI, se inicia una operación coordinada en el día de hoy, y se hacen unos allanamientos en la comuna 1. De manera personalizada se llevaron a cabo las respectivas capturas, con orden judicial durante tres meses, las operaciones conjuntas con el CTI de la Fiscalía permitieron neutralizar las acciones delictivas en esta zona de la ciudad. Es de resaltar que ahí también se incautó 400 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, ya lógicamente dosificados para ser distribuidos, se incautaron ocho celulares, una tablet, y se logra también la incautación de documentos que pueden servir para futuras investigaciones. Los capturados se encuentran a la espera de ser judicializados para que respondan ante las autoridades por los delitos de extorsión, homicidio y microtráfico. Bueno, hay un grave accidente, enseguida de amanecer pausa, en la autopista Girón lesionado con motociclista. Otro en la avenida González Valencia con carrera 27, un motociclista que en medio de trancón se metió entre los carros haciendo zigzag, cuando arrancó el carro delante, el que iba atrás arrancó, y en ese momento se metió el motociclista y tenga, lo cogieron el sándwich entre los dos, que es jodido. Y ahora va a tener que pagar, el pobre idiota va a tener que pagar, el daño de la moto suya, que se quedó vuelta a nada, va a tener que pagar el daño del carro que le pegó por la parte de atrás y del carro que le pegó por la parte de adelante, porque se puso a zigzagiar. Por eso es importante que nosotros seamos precavidos. Rochi Salón, el salón de belleza de Rochi, en la carrera 25, número 24, 27, en el barrio Larcón, Rocío Mejía Angarita, estilista profesional, donde le hacen cortes, blower, tintes, trenzas, mechitas, pedicure, maquillaje, limpieza facial, alisado con creatina. Rochi, saludos a su esposo y a sus hijitos. Armando Amaya está sintonizando, y don Miguel Álvarez también, que lo sintoniza en Florida Blanca, una de las empleadas, el papá de una de las empleadas de Rochi. Ah, también saludos. Para Salón de Belleza Clau, Clau queda en Ciudad Bolívar. Para Claudia Acevedo, Salón de Belleza Clau, en Ciudad Bolívar, ahí frente al, ¿cómo es que se llama? Al hormiguero, a la cancha del, bueno, al estadio de Solfol, ahí queda. Salón de Belleza Clau. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿O sí? ¿Alcanzamos con algo más? No, ya no alcanzamos con más. Señoras y señores, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Oren mucho, porque tenemos muchas acechanzas del enemigo. Muchos, gente que no les gusta, como les cantamos la tabla de verdad. Y gracias a Dios por todos estos patrocinadores. No se nos olvide que en manejar, usted puede comprar el seguro obligatorio a cuotas, pagar la revisión técnico-mecánica. O sea, no se deje sacar parte de Rafael Horacio ni de nadie. Este con los documentos al día. Saludos, moteros. Dios les bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, Director, José Velásquez Pereira.